Música General, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. Se informa, presidente, que se emitieron 370 votos a favor de los 370 presentes. Ninguno en contra. ¿Es cuánto? Mayoría calificada. Queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 370 votos a favor de manera unánime. Por eso, hoy que vamos a aprobar eliminar un privilegio de los políticos, puedo reconocer que esta Cámara de Diputados está haciendo lo correcto. Así como lo hicimos en Jalisco y lo hicimos en Nuevo León, el fuero, ese privilegio de los corruptos tenía que terminarse. No se podía seguir así. México está sumido en la peor crisis de credibilidad en sus instituciones. Por eso, las diputadas y los diputados de este Parlamento, hoy asumimos la responsabilidad de decirle a los ciudadanos que su lucha hoy fue escuchada. Tal vez un poco tarde, pero era el momento oportuno para decirle a México que este país tiene que cambiar desde lo más profundo de las instituciones. Entonces, precisamente ese blindaje que los corruptos tenían en el fuero era lo que tenía que caer y hoy, hoy va a caer. Pero no nada más eso, tiene que ser el primer paso para que las instituciones vuelvan a fortalecerse, para que el Poder Judicial sea un poder fuerte donde se sancione realmente a los corruptos y a aquellos que han traicionado la confianza de los ciudadanos. Hoy tiene que ser el primer paso para que las fiscalías y las procuradurías de este país realmente hagan su trabajo. Porque si solamente cambiamos la legislación constitucional, pero sí desde las procuradurías, desde las instituciones de justicia, los asuntos que realmente trascienden, los asuntos contra la corrupción, las investigaciones siguen congeladas, si no hay voluntad para pasar a instituciones fuertes, a instituciones que hagan su trabajo, donde haya titulares de las fiscalías que investiguen a los corruptos y abatan la impunidad, seguirá habiendo un país sumido en la corrupción y la impunidad. Si no hacemos también la reforma al 102 constitucional y a los demás normas que tienen que ver con la fiscalía autónoma, con una fiscalía que sirva, esta supresión del fuero de los legisladores va a desequilibrar las cosas. Si el Presidente de la República tiene el control de la acción penal, puede usarla facciosamente en contra de los legisladores. Cuidado con esa asignatura pendiente. Es increíble que se haya desvirtuado la naturaleza del fuero con la reforma de 1982, ya que pasó de ser una figura que velaba por el libre debate parlamentario a que gocen de fuero los titulares de los poderes de la Unión en el nivel federal y local, e inclusive servidores públicos de segundo orden, como lo son los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas, fideicomisos públicos, alcanzando hasta 15 cargos federales. Y eso que aún no hablamos de los presidentes municipales y locales que se reconocen en las constituciones locales. Ante esta situación, la percepción de la ciudadanía es que actuamos al margen y por encima de la ley. El mal uso que algunos servidores públicos han hecho del fuero ha provocado la movilización de la sociedad civil. Esta es un claro antecedente y manifestación de sentir ciudadano en contra de la figura del fuero y el abuso del poder. En el Partido Verde nos resulta fundamental realizar las adecuaciones y modificaciones constitucionales necesarias para eliminar el fuero, siendo lo suficientemente cuidadosos para prevalecer la libertad de expresión, misma que está plasmada en el artículo 6º de nuestra Constitución, para que ésta siga siendo una herramienta que permita el ejercicio parlamentario, por lo cual no podemos permitirnos llegar al extremo en la cual los legisladores queden desprotegidos por expresiones contrarias al gobierno en turno. Esto representa en el juicio de procedencia y en el fuero una discordancia con nuestro tiempo. Se avanza en el combate a la corrupción a pasos agigantados. Al presidente de México solamente se le podía juzgar por traición a la patria, que es un concepto muy amplio o ya fuera por delitos del fuero común de naturaleza grave. Hoy, desde la punta de la pirámide del organigrama político de nuestro país hasta la posición más humilde del servicio público, todos tenemos y tendremos que dar la cara y ajustarnos a la ley. Ser vinculados a proceso si faltamos a ella y también ser apresados o encarcelados si fuera el caso que existiera una condena o una sentencia ejecutoriada. En este dictamen que estamos también apoyando desde nuestro grupo parlamentario, el mayoritario en cantidad en esta legislatura, también estamos potenciando la libertad de expresión. Esta reforma, sin duda alguna, marca un parteaguas para demostrar a los mexicanos y a las mexicanas que vamos por una verdadera justicia. Estamos dispuestos a terminar con los privilegios, a combatir la corrupción, pero sobre todo a impedir que un acto delictivo se escude bajo el manto del fuero y así todos los servidores públicos cuando cometan un acto delictivo sean sujetos al mismo proceso que cualquier ciudadano de nuestro país. Si bien este es un gran paso, tenemos que seguir luchando. No basta con la eliminación del fuero para terminar con la corrupción y para terminar con la impunidad. Si hablamos de que alguno de los candidatos pueda estarse atribuyendo que es por iniciativa, por solicitud o por sugerencia de él que pueda estar sucediendo en este sentido, pues la pregunta sería ¿por qué hasta ahora tuvieron voluntad? Porque desde hace más de 20 años Acción Nacional ya había presentado iniciativas para que fuera el presidente de la República sujeto de juicio político y muestra de ello es que el 21 de octubre de 1998 se presentó senda iniciativa en este sentido. El 7 de noviembre del 2002 se presenta también por parte de Acción Nacional una iniciativa para la eliminación del fuero. Es decir, que quede muy claro, incluso Acción Nacional estaba pidiendo la desaparición del fuero mucho antes que muchos de los partidos que hoy se ven representados aquí incluso hubieran existido. Antes que tuvieran vida política Acción Nacional ya estaba pidiendo que estuviera esto siendo realidad haciendo la eliminación del fuero e incluso el juicio político para el presidente de la República. Que no sea una simulación este será un gran paso que esté dando la Cámara de Diputados pero también esperemos que la Cámara de Senadores haga lo propio y que la mayoría de las legislaturas de los estados también lo puedan aprobar para que esto pueda ser sancionado y promulgado por el Ejecutivo. Esto no debe de quedar como una simulación debe ser una realidad porque México necesita que realmente todos los funcionarios públicos rindan cuenta de cara a sus propias acciones. Es cuanto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.